El sector educativo del Cantón Puerto López será potenciada con la construcción de unidades del siglo XXI, otorgando a los estudiantes un espacio idóneo para sus enseñanzas. El Ministerio de Educación tiene la predisposición de atender siempre a la educación de los diferentes cantones. En este caso se está atendiendo al Cantón Puerto López, esto va a beneficiar mucho a los estudiantes de estas instituciones educativas. La cobertura en estos centros será para un promedio de 300 estudiantes, no obstante, en el Cultura Machalilla, que su construcción será de otra tipología, para albergar un promedio de mil estudiantes. En cada una de las instituciones educativas estamos atendiendo alrededor de 350 estudiantes en cada una de ellas, y en la Cultura Machalilla tenemos alrededor de mil estudiantes que van a ser beneficiados con la construcción de esta unidad educativa. La construcción de la unidad educativa Dr. Jaime Roldoza Aguilera se lo hará con estructura prefabricada. Sí, son estructuras prefabricadas, pero con el proceso de mantenimiento son infraestructuras que tienen una vida útil de 25 a 30 años. Asimismo, el aporte del municipio en la adecuación y ampliación de los terrenos donde se construyen estas edificaciones ha sido valiosa. Si hemos tenido colaboración de la Alcaldía en cuanto a adecuaciones de los terrenos, que es hasta donde el Ministerio de Educación necesitaba que se le prestara la ayuda. Una vez que esta construcción esté lista, los estudiantes de la unidad educativa Padre Ugal de Paladines se incorporarán en las instalaciones donde funciona actualmente la unidad educativa Dr. Jaime Roldoza Aguilera. Justamente en los predios de la institución Padre Ugal de Paladines es donde se está construyendo la Jaime Roldoza Aguilera. Luego los estudiantes de la institución Padre Ugal de Paladines pasarán a donde está en este momento la Jaime Roldoza Aguilera. Es decir, que se les va a brindar el espacio para que ellos puedan continuar con sus estudios. Lo que nos han notificado es que va a estar el colegio que se ubicaba allá donde nosotros nos vamos a entrar. Sí, el colegio a distancia. ¿Va a funcionar aquí? Sí, va a funcionar aquí. La atención en materia educativa se lo mejora cada día, por lo que otro de los inconvenientes que venía arrastrando estos centros era el déficit de profesores, situación que también se lo atenderá. Justamente a partir del día lunes pues ya se va a enviar un número de docentes acá a las diferentes instituciones educativas que es un problema que nosotros tenemos a nivel de distrito, pero ya estamos tratando de dar solución. El día lunes pues se integran a diferentes instituciones educativas, docentes que van a venir a suplir esas necesidades que se tienen. Machalilla, Las Tunas y Puerto López serán parte de este beneficio impulsado por el gobierno nacional con las unidades del siglo XXI.